hola bienvenidos soy joaquín puerta y este es el último vídeo del curso de iluminación de alumbrado exterior ya tenemos el cálculo terminado lo hemos importado exportado a pdf y una herramienta que os voy a explicar ahora es cómo exportar todo lo que hemos hecho a un plano cat es decir al plano cat que nosotros hemos importado previamente al inicio del proyecto los pasos son los siguientes archivo exportar guardar archivo de wg o dxf aquí importante si alguno no tiene el autocad instalado pues probablemente no pueda hacerlo porque no no pueda verlo realmente no puedo abrirlo después lo voy a explicar y quien pueda seguirlo que lo haga bien aquí nos aparece una ventana que pone examinar simplemente es darle a donde queremos guardar ese ese plano en este caso vamos a darle aquí donde tenemos guardado el proyecto nos dice que escenas seleccionamos para la exportación en este caso como solamente tenemos uno le damos a escena exterior número uno en luminarias nos hace de diferentes preguntas aquí bueno en estas pestañas es seleccionar por por ejemplo si queremos que las iso líneas no las pongan color rojo en color verde diferentes tipos de capas bueno son diferentes opciones que nos da de a luz para poder ir haciendo realmente sin cambiar ninguna simplemente si le damos a aceptar nos dice exportación terminada correctamente vamos a abrir el archivo que nos acaba de generar fijaros que está aquí curso de iluminación alumbrado exterior vamos a abrirlo y esto es lo que nos ha exportado a autocad nuestro área de abarcamiento y fijaros que aquí arriba a la derecha aparece la leyenda aparece dialux freeline el nombre de la la referencia luminaria nos dice el número de un número de unidades 24 de este modelo 10 de este nos dice que es el proyecto curso de iluminación alumbrado exterior y nos da también los datos de el flujo lumínico la potencia y la descripción de la luminaria pues bien de este con este vídeo terminaríamos el curso de alumbrado exterior espero que os haya gustado cualquier duda ponedla en la página web o en el perfil de youtube y si os ha gustado darle al like y nos vemos en los próximos vídeos ah